Hola, ¿cómo están? Pasaba por aquí para saludarlos y para recomendarles el taller de Indelito. ¿Escucharon? El audio de mala calidad, ¿cierto? Ahora voy a explicar cómo mejorarlo y darle mejor calidad al sonido que acaban de escuchar. Hay dos opciones para mejorar el sonido. El primero es Adobe Podcast, la opción Enhanced Speech, donde podrás mejorar el sonido. Es gratuito y lo haces desde tu propia computadora. La otra opción es CapCap, de la empresa ByDamps, la creadora de TikTok, donde tú puedes adjuntar el archivo, como ven aquí, y una vez que seleccionas la línea de tiempo, vas al extremo derecho, buscas la opción de reducir ruido ambiental. Esa es la primera acción que hay que hacer. Luego hay que buscar la opción de mejorar la voz. Se selecciona y rápidamente comienza a procesar información y luego vamos a escuchar el notario cambio entre el primer video y este que veremos a continuación. Hola, ¿cómo están? Pasado por aquí para saludarlos y para recomendarles el taller de Inteligencia Artificial Generativa con el profesor Juan Carlos Luján. En ese taller van a poder aprender de primera mano las principales herramientas de Inteligencia Artificial Generativa, CharGPT, Compiler, Gemini, entre otros, cómo sacarles provecho y cómo utilizarlas en su vida diaria. ¿Vieron el cambio? Interesante, ¿no? Eso es gracias a la Inteligencia Artificial Generativa. Tenemos estas dos herramientas para poder mejorar la calidad del sonido, sobre todo cuando grabamos con micrófono ambiental. Y eso es todo por hoy. No se olviden de registrarse en mi canal de YouTube y nos vemos en un siguiente video donde vamos a mostrarles más trucos y novedades sobre qué son de contenidos con Inteligencia Artificial Generativa. Gracias. Gracias.